Película de información para el paciente. Tratamiento de conservación del hueso tras una extracción dental. Cuando se extrae un diente, en el maxilar queda un espacio hueco denominado alveolo. Tras la extracción del diente, el alveolo vacío se llena de sangre. El coágulo sanguíneo comienza a transformarse lentamente en hueso. Pero no se conserva el contorno anterior del hueso. Como el hueso ya no fija el diente en su posición, poco a poco se va reabsorbiendo. En concreto, la pared ósea del lado de la mejilla se reabsorbe muy rápidamente. Esto puede causar problemas. Por ejemplo, con las restauraciones mediante puente puede formarse un hueco entre el puente y las encías supiacentes. Esto se debe a que las encías están fijadas al maxilar y se retraen cuando el hueso se reabsorbe. El hueco que se forma resulta antiestético y dificulta la higiene dental. En el hueco pueden acumularse restos de alimentos y provocar una inflamación de las encías. La colocación de un implante también resulta difícil en el caso de una reabsorción del maxilar. Para asegurar que el implante está completamente rodeado de hueso, igual que un diente con raíz natural, se deberá realizar primero un amplio aumento óseo. Si no se aumenta el hueso, al final se pueden obtener resultados estéticos deficientes. Por consiguiente, merece la pena conservar el contorno del maxilar cuando se extraen dientes. Esto se logra utilizando un material sustitutivo del hueso fiable y probado como Geislich Bio-Oss. El alveolo se rellena con Geislich Bio-Oss. También puede ser necesario utilizar una membrana protectora fiable y probada como Geislich Bio-Guide. La razón para ello es que la pared ósea del alveolo se daña con frecuencia, aunque el diente se extraiga con cuidado. Geislich Bio-Guide protege la zona dañada, estimula la regeneración ininterrumpida del hueso y favorece la cicatrización de la herida. La estructura natural de Geislich Bio-Oss sirve como estructura de apoyo para la formación de hueso nuevo. Geislich Bio-Oss se entremezcla con hueso nuevo entre 4 y 6 meses después y se integra en el proceso de remodelación natural del hueso. Se puede conservar el contorno natural del maxilar y por consiguiente las encías tampoco se retraen. Si se usa en combinación con restauraciones mediante puentes, Geislich Bio-Oss puede evitar la formación de un antiestético hueco que puede provocar una inflamación de las encías. Si se deben colocar implantes, no es necesario un aumento amplio del hueso para garantizar que el implante permanezca cubierto. Con un tratamiento de conservación del hueso, la restauración permanecerá rodeada de hueso y encías. De este modo, se reduce el riesgo de inflamación y el resultado tendrá un aspecto natural y sano. Un tratamiento de conservación del hueso simplifica los pasos de tratamiento posteriores y realza su bonita sonrisa. Geislich Bio-Oss Geislich Bio-Oss son los materiales de regeneración ósea más utilizados en odontología a nivel mundial. Se han documentado científicamente en cientos de estudios y se han utilizado en más de 4 millones de pacientes. Geislich Bio-Oss le desea una regeneración exitosa y una natural y radiante sonrisa. Geislich Bio-Oss. Geislich Bio-Oss. Geislich Bio-Oss. Geislich Bio-Oss. Geislich Bio-Oss. Gracias.